¡Suscríbete al canal! Invadir con tu olor, me tocaste y ya sabías que en tus redes yo caía. No te importa que me muera de dolor, que te mire y sienta que hoy sos el hombre de mi vida. No te importa que ya no lo vienes más, pues no me podés cuidar. Nadie cura mis heridas, nadie más. Nadie más. Ya no hay sueños rosas, no. Cada día hay más tristeza. Que lejos estoy del cuento, ni príncipe ni princesa. Quisiera escuchar tu voz, diciéndome con amor. No te importa que me muera de dolor, que te mire y sienta que hoy sos el hombre de mi vida. No te importa que ya no lo niegues más, pues lo mejor es cuidar. Nadie cura mis heridas, nadie soy. No te importa que me muera de dolor, extrañando tus besos. Y pensando solo en eso, que no me dejo olvidar, que esta es mi vida. No te importa que me muera de dolor, que te mire y sienta que hoy sos el hombre de mi vida. No te importa que ya no lo niegues más, pues no me podés cuidar. Nadie cura mis heridas, nadie más. Nadie más. Nadie. 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 Gracias.